¡Oye! ¡Ey! ¡Tráeme la botella porque aquí hay un chico que quiere! Hola, ¿qué tal amigos de Carculture? Les traemos la cobertura del tercer Predator Fest en Pastor Ortiz, Michoacán. Este es un evento multimarca, pero ¿qué creen? Nos encontramos muchísimo caraudio. Espero que lo disfruten. ¡Qué chingale! ¡Qué buena chinga! ¡Le andaba rimándole cuando iba a ver, diga no! ¡Vean nada más qué chulada de troca! Ya desde los fierros que estoy aquí en la zona del motor, vean que muy le dedicamos las salpicaderas, para que pudiera bajar la carrocería con el tamaño de esos rines. Están sus rines en 26 pulgadas. También trabajo en el interior. Vean el color de la carrocería. Vean cómo trabajaron la caja. También para que pudiera entrar el sistema de suspensión trasero, y pudiera bajar a ese nivel la carrocería. Su juego de calaveras también del mercado secundario. Escape con doble terminal. Vean cómo trabajaron la caja acústica con medios de 6.5 pulgadas de la marcación. Vean cómo trabajaron la caja acústica con medios de 6.5 pulgadas de la marcación. Sola central, para poner el ecualizador Eleven Audio, con unos medios también de Eleven Audio. Vean qué bonito trabajo de fabricación realizaron en la cajuela de este Volcán en Golf. Con componentes de la marca mexicana Rock Series. Les quedó muy bonito el display. Y vean también la personalización que hicieron con vinil en el costado de este Golf. Obviamente también su juego de rines está muy bonito. Sus faros también ya tienen detalles de personalización. En general hicieron un buen trabajo con este Golf. Chulada de auto y muy buen trabajo el que trae en su cajuela. Ahí esperamos sus comentarios. Qué les parece el trabajo de personalización, de tuneo que han hecho en este Volkswagen. Y este video lo estamos grabando en el tercer Predator Fest, realizado en Pastor Ortiz, Michoacán. Y al igual que hace ocho días allá en Uriagato, Guanajuato, aquí está presente la camioneta Demo de la marca Neodinamic, proveniente de León, Guanajuato. Cruciendo su línea Scandar para Open Show. Nada más qué bonita Ram Charger. Está súper enterita. Además con su juego de rines American Racing. Hay para los que tienen un vehículo Versa y quieren darse ideas para personalizarlo. Vean el trabajo que hicieron en este, que nos encontramos en Pastor Ortiz, Michoacán. Ya le cambiaron los faros. Le pusieron lip. Varios detalles de personalización aquí en la parte delantera. Y estos de verdad sí parecen tomas reales, pero no. Nada más trabajaron el cofre con fibra y le pusieron estas, es como pintura o sticker en color negro para simular que son tomas de aire ahí en el cofre. Se ve bastante bien. Marcas como Automagic venden también este tipo de faros. Le pusieron su quemacocos aparente. Bota aguas en las cuatro ventanas. Y chéquense el sistema de sonido que le instalaron. Ahí con un subwoofer. Me imagino que es un Rex. 15 pulgadas. Alimentado por un amplificador. También Rock Series. El Predator. 10K. Su restaurador de bajas frecuencias. Audio Control. También le pusieron ahí una caja acústica con medios de 6.5 pulgadas. Tiene iluminación también aquí en las puertas. Sus estribos. A esta suspensión de aire también. Y aquí nos encontramos dos amplificadores TARAMS MD 8000.1. Para alimentar cuatro subwoofers. De 15 pulgadas de la marcación. Y este potente sistema de sonido. Lo encontramos en un Volkswagen Pointer. Un saludo. En fin. Un saludo. Un saludo. vean qué buen detalle le hicieron con el vinil en la parte trasera de este volkswagen golf en un aspecto más deportivo además con su juego de rines progresivos y tiene muy bien muy bonita vista también con su sistema de escape doble en la parte de atrás y y no me cae y lo que tienes tú 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 14 14 15 25 15 15 15 16 15 Esta quedó en 143.48 decibeles, una camioneta con sistema de sonido de la marca Eleven Audio para participar en Open Show. De este auto les quiero mostrar el panel que fabricaron en las puertas, vean que hermoso trabajo de fabricación realizaron. Y aquí en la parte de atrás, quitaron de plano toda la parte de los asientos para fabricar una pared con 2, 4, 6 subwoofers de la marca War Audio. ¡Vamos! 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 ¡Que color tan vistoso! Le pusieron a este bocho, la verdad lo hace lucir bastante bien. Aquí encontramos puro ese pelero, un 150.72, un 139.12 y un 137.04. Y todos estos integrantes del club Valle Volx de la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato. ¡Vamos! ¡Ven para quitarle la capa a Ori! ¡Vamos! 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 En los buenos tiempos del Tuning allá en San Luis Potosí había un auto que conocían como el Celebrity Cars. Y todas las personalidades que pintaron con aerografía en esta Pick-Up me recordó ese vehículo de San Luis Potosí por todas las celebridades que tenía aerografiadas en su carrocería. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tal ha de jalar el motor 5.0 de este Ford Mustang? ¡Valen! ¡Valen! Bonio기 su bici, Spyder la verdad que chulada de autos y también por ahí con algunos accesorios deportivos que bonita troquita así con sus rines anchos la verdad que se ve bien chula puro auto Chevrolet y mientras la mayoría de los participantes están allá frente al escenario principal participando en las actividades con las sedecanas nosotros seguimos los autos que están aquí en exhibición que bonito trabajo de personalización han hecho en este chero Volkswagen Jetta tercera generación con sus rines tipo BBS bonita línea la que tuvo esta versión en su momento cuando salió este Renault Clio me gustaba mucho la línea nunca me pude comprar uno pero sin duda la versión Sport del Clio fue la mejor cuando la primera vez la última semana la segunda la segunda la segunda que sea que la última que sea la segunda este chevy tiene trabajo en la carrocería mono casco y además le pusieron sus puertas con apertura vertical con poquito como se pueden ver bien estos autos y nos volvimos a encontrar este volkswagen golf con sus medios de la marca que a este caribe 1983 ya le montaron su juego de asientos de un volkswagen jetta y y aquí nos encontramos integrantes del club fénix de la ciudad de celaya guanajuato ellos tienen su evento el primero de septiembre el primero de septiembre de este 2024 tienen su evento allá en celaya guanajuato evento multimarca que va a ser calificado por la ntsa y 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